La dinámica del equipo es muy positiva, además estamos compitiendo muy bien cada partido y llegamos al partido de Getafe, que es un partido muy atractivo, pues es una situación muy atractiva para todos. No hay ningún secreto, hay que intentar trabajar cada día para mejorar un poquito más e intentar ser conscientes de las debilidades y de las fortalezas de cada uno, que yo creo que eso es importante siempre en el jugador y en la vida, y poco más, el trabajo diario te da un poco también eso, la confianza del que sitio en el que estés, y yo ahora mismo estoy muy a gusto aquí, he estado muy a gusto desde que vine, y eso también te marca un poco el camino, entonces no hay demasiado secreto, es solo trabajo y confianza, y luego sentirte un poco respaldado también por los compañeros, por el club, por el cuerpo técnico, pues un poco se junta todo para que al final todos estemos ahí. Bueno, vamos a pensar en el partido del Getafe, que yo creo que es un partido muy difícil, creo que salirnos de ahí sería un poco irreal, ¿no? Creo que la clave un poco del equipo es que tampoco está pensando mucho más allá, y queremos preparar el partido del sábado como lo estamos haciendo, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho cariño, y estamos deseando que llegue para intentar competir ese partido, después, pues dependiendo de la puntuación que tengamos, pues iremos viendo.